Entre Jerez, en familia. Ahí es que entra el asunto de que le quieren dar la pollita a nuestra institución mediante una trama que evidentemente buscan perjudicar a los más pequeños. No podemos sacrificar a los más pobres para beneficiar a los ricos, a los que se han creído que son dueños del país, de todos los sectores. Bueno, ya está bueno, señores, de que nos dejamos que tenemos con este pertejo. Nadie debe permitir que su instalación, si no es con la autorización de la Asociación Nacional de Productores de Huevo a su Huevo, que nadie le visite su granja ni su instalación. En esta ocasión, este grupo le está proponiendo al Ministro de Agricultura, el señor Ángel Estrello, que pueda implementar el avantage del Ministerio de Importa a los Productores Pequeños. En esta ocasión, este grupo poderoso pretende que el Ministro de Agricultura le niegue los permisos de importación del maíz, soya y aceite vegetal a los productores que no firmen una nueva propuesta de acuerdo, por ello en la borrada. De aceptar esta manioca y ejecutar, el señor Quilipo estaría dejando sin comida a nuestros pollos y gallinas. Lo que es lo mismo, estaría condenando a muerte de nuestras aves por la falta de alimentación y serían las ruinas definitivas de los huestos de estos animales. Aprobación, aprobación a unanimidad, que el documento que hemos elaborado sea vuelvo a circular en la noche de hoy a través de todos los medios de comunicación. En rechazo a una actitud de chantaje de un grupo que quiere perjudicar a los pequeños productores. Entre Jerez, en familia.